El de la J, baby, this is the remix, tiguita, tiguita, yo. Ya te diste cuenta de que te estaba mirando, de todas tus amigas tú eres la que está matando. Desde la otra mesa te veo coqueteando, tú me entiendes pensando. ¿Será que andas sola para pegarme sin demorar? Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a irme tras de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola para pegarme sin demorar. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a estar detrás de ti, pero sigo aquí. Ya me diste cuenta de que andas sola. Mujer segura, lo de nadie la complace, pase lo que pase. Mami y papi tienen plata, pero ella se pasa en el casa. Ahora se juntó el negrito y yo arriba. Ella no le importa lo que yo tengo ni tampoco es donde soy. Tú me dices de dónde caigo ahí y yo voy. Aprovechamos el tiempo y no dejes pa' mañana lo que pa' hoy. Que si tú andas suelta, yo suelto y nos escapamos. Donde nadie sepa el teléfono apagamos. Mami no hay demora. Porque aquí nadie va a encontrarlo y olvídate ya de la hora. Andas sola para pegarme sin demora. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a irme detrás de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola para pegarme sin demora. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a estar detrás de ti, pero sigo aquí. Piénsalo. Tú y yo debajo de la luna haciendo el amor. Yo sigo aquí esperando a ver qué tú decides. Aunque el tiempo pase, yo sigo tras de ti. No hay nadie en la disco que pueda competir. Pa' ese booty que tú tienes no hay comparación. Tú te vas conmigo por la obligación. Es que me gustas. Es que me gustas a mí. No puedo negar que tú me gustas a mí. Ya te diste cuenta que yo te estaba mirando. De todas tus amigas tú eres la que está matando. Desde el otro mes te veo coqueteando. Me tiene pensando. ¿Será que andas sola para pegarme sin demora? Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a ir detrás de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola para pegarme sin demora. Todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a estar detrás de ti, pero sigo aquí. Hey, yo he decidido a ira ira iró. Ozuna. El negrito muy claro. El de la J-Boy. Jody Boy. J-J-Jody Boy. Young Boss Entertainment. Dímelo, mami. J-Ex. Matando. Daime el high. Daime el high. Ozuna. Dímelo, big. No hay break, baby Otra liga, otro flow, otro boom This is the remix